En entrevista para Foro TV, la coordinadora de la oficina de campaña de la coalición Todos por México, Vanessa Rubio, condenó el asesinato del candidato, Fernando Purón Johnston. Señaló que se debe combatir al crimen organizado con una estrategia integral, para fortalecer el marco institucional. Añadió que el país no puede bajar los brazos ante el clima de violencia durante el proceso electoral, es lamentable, indignante que el crimen llegue a los espacios donde se hace política, y en general es inaceptable que tengamos esta situación a nivel nacional que tenemos que combatir, abatir con una estrategia muy integral que nos permita, por Una parte, lo ha dicho en diversas ocasiones José Antonio Mid, evitar que vengan armas y dinero para el crimen organizado por la frontera norte, pero por el otro lado también fortalecer nuestro marco institucional, tener desde luego la Fiscalía Autónoma, pero también un Ministerio Público Autónomo y más capacidad del Estado para investigar, indicó Rubio. En tanto, en Coahuila, se llevó a cabo el funeral de Fernando Purón, candidato a diputado federal por el PRI, que anoche fue atacado cuando salía de un debate político. El secretario de Gobierno, José María Fraustros Iyer, confirmó que Fernando Purón recibió un balazo en la cabeza y aún con vida fue llevado a un hospital donde más tarde murió. El cuerpo del candidato del PRI y exalcalde de Piedras Negras también recibió un homenaje en el 12º Regimiento de Caballería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su cuerpo será sepultado hoy mismo. Leer, INE, se ha lastimado proceso electoral con asesinato de candidatos. El Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila emitió un comunicado en el que repudia el atentado que costó la vida al candidato a diputado federal por el Distrito 1 de la coalición, Todos por México, Fernando Purón Johnston. El presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, exigió a las autoridades el pronto esclarecimiento de estos lamentables hechos y envió sus más sinceras condolencias a la esposa y la madre del candidato fallecido. Finalmente, Fuentes Ávila comentó, Fernando Purón nos deja su legado porque fue un hombre bueno, un padre de familia ejemplar, un buen amigo, como funcionario un hombre a toda prueba, honesto, trabajador. Hoy Piedras Negras y Coahuila pierden a un gran ser humano, por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, manifestó su condena y repudio por el artero atentado que la noche de este viernes le costó la vida al candidato Fernando Purón Johnston. Leer, Mid repudia asesinato de candidato a diputado en Coahuila externó su solidaridad con sus familiares y amigos y se comprometió a que su gobierno localizará a los responsables de este crimen para llevarlos ante la justicia. El gobernador Miguel Riquelme dijo que Fernando Purón fue un ejemplo de servidor público, transformó a su ciudad Piedras Negras y se distinguió por su férreo combate a la delincuencia durante su gestión como alcalde, además de haber sido un factor fundamental para que Coahuila recuperara la paz. Leer, asesinan a Fernando Purón, candidato a diputado federal del PRI en Coahuila finalmente, comentó que ha instruido a las fuerzas de seguridad en el estado para que en coordinación con las autoridades ministeriales lleven a cabo una investigación expedita para esclarecer el asesinato del candidato Fernando Purón Johnston. Con información de Foro TVJLR.